Nos ha costado, pero comprar por internet es casi tan normal como bajar a comprar el pan o pagar con tarjeta de crédito. Los números son claros. En España casi 20 millones de personas han comprado alguna vez por internet y el 15% de las adquisiciones se hacen ya desde dispositivos móviles. Aún así, no debemos olvidar los riesgos de la habitual presencia de malware en Android. Ser el número uno de los sistemas operativos para móviles presenta sus inconvenientes, el más preocupante, la gran cantidad de virus que hay acechando en nuestros dispositivos. Según la empresa de seguridad G-Data, cada 18 segundos se crea un virus o un programa malicioso que busca colarse en las entradas de tu Android. Solo en el primer trimestre de 2015 se detectaron más de 440.000 nuevas amenazas, un 20% más que en el mismo periodo de 2014. Los ciberdelincuentes tienen varias técnicas para intentar hacerse con tu dinero. La más clásica es el uso de troyanos que intentan robarte tus claves de seguridad. También son habituales los SMS que simulan ser comunicaciones de tu banco. Google está luchando contra estos crímenes cibernéticos. Pero aún es posible colar aplicaciones falsas en Google Play. Hasta 600.000 personas se han descargado un app fraudulenta que supuestamente daba trucos para el juego Minecraft. Hay muchas trampas, pero el primer paso es no instalar nada que no salga de la tienda oficial de Google. No digas que no te avisaron.